Lo siento, apareciste de momento, me robaste hasta la aliento Olvidarte, ay no quiero A la luna le pregunté si me había visto alguna vez De improviso, no me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal si me quiso Ay yo le suplico, solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte, mirar contigo las estrellas Y ya me cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte, mirar contigo las estrellas Y ya me cuenta que tú eres más bella Te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar mi mundo comienza a girar Me tiene todo al borroto, no sé dónde voy a terminar Yo, estos años soy yo E-Q-S Soy el faldeo Oye Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y danme cuenta que tú eres más bella Yo quiero abrazarte, mirarte, al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas y él me cuenta que tú eres más bella Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alboroto, no sé dónde voy a terminar Desde que yo y esa mirada cautivaste mis manos Y es cierto, me enamoré, lo siento Apareciste de momento, me robaste hasta la aliento Olvidarte, hoy no quiero Cuando te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo alboroto, no sé dónde voy a terminar